La distribuyen por el costado derecho. Es un pase que rompe la defensa. Allí va, se mete en el área, gran chance. ¡Upa! Los jugadores al vestuario, nosotros al descanso. Final de la primera mitad de esta semifinal. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Fue una primera mitad que no nos deja gran cosa. Pero van a hacer lo posible para...